Las siguientes imágenes fueron compartidas exclusivamente desde Chapala, Jalisco, México, para El Salvador Increíble. Las siguientes imágenes fueron compartidas. El mundo de muchos seres no identificados es un amanecer. Todos esos seres recobran vida cada noche. Y hoy es una tarde. Hemos cruzado por este lugar muchas veces. Pero esta es una tarde de búsqueda de duendes. Usted, don Berna, ya ha andado caminando por las noches, por muchos bosquecitos de esto, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez usted vio o escuchó decir algo sobre estos lugares? Ah, sí, porque aquí, en este bosque, lo que existe es una gran serpiente. Sí, una gran serpiente. Yo, pues, muchísima gente cuenta que dice que hay una gran culebra aquí. Digamos que no la han podido matar. No, y ya está grande. No, hombre, si dicen que ya es serpiente. Se me imagina que debe estar igual ese palo, de gruesa. ¿Cuál palo, don Berna? Ese que está allá, ese grueso, güey. El cuadracaste. El cuadracaste. Y entonces, y mucha gente dice, tengan mucho cuidado, porque una culebra igual a esa se lo traga a uno. Sí. Se lo traga. No, mira que una vez yo iba caminando a buscar unos guapinoles, a recoger unos guapinoles. Había como tres palos de guapinoles. Y al recoger unos guapinoles, era yo, iba saltando de piedra en piedra porque había bastantes peñas grandesas. Y entonces, y cuando volteé a ver así, una gran rueda de una gran culebra. ¿Tienes una gran culebra, mira, güey? Así la gran rueda de este mar que estaba acostada como así hecha. Bien, una rueda era, pero ya estaba grande entonces. Y cuando la miro, pego otro rinco en otra piedra, mira, güey. Y más delantito, y volteé a ver otra rueda, güey. Sí, sí abundaban las culebras ahí. Sí, porque... Y de allí, mira, sigo saltando, mira, ahí, mira. Y voy a dar con otras ruedas, tres culebras, mira. Pero ya eran serpientes. Güey. Pero yo te prometo que yo con calentura me fui de allí, ¿viste? Ya imagino ahora cómo estarán. Es que no era alegría mía de saltar de una piedra a otra. Usted el miedo lo ha sido. Yo iba huyendo y siempre, donde yo saltaba, ya miraba las ruedas de culebra. Sí. No, sí. Porque, jaja, hay culebra. Mira. Por eso cuando llueve, grandes rayos caen porque las matan, los rayos. Mira que oscuro está hoy aquí. Hay que buscar bien. O sea que, esa culebra ya la han visto aquí. Una vez, yo andaba trabajando en un arrozal y iba allí, mira. Cuando acordé de presto, yo sentí que pasó que eso está viento. Una gran tumbadora. No, mire, llega un calentura. Fíjate que del justo le pega el calentura aún. Ah. Sí, del justo le pega el calentura. Bueno. Hemos entrado a un lugar maravilloso. A un bosque. La naturaleza habla. Pero muchas veces, nosotros ignoramos muchas cosas. ¿Hoy? Sí. Cola. Se fue siguiendo algo. Fíjese, don Berna, que... Yo sé que nos han dicho que cuando busquemos duendes, no andemos al perro. Sí, ese es el perro. Pero, ¿sabe qué pasa? El perro también es una protección para el ser humano. Y que más, aquí a veces le pegó ataque, mamá. Sí. Le pegó ataque. Le pegó un ataque. No andaba a este. No andaba. Y le pegó ataque al perro, mano. Cayó, mira. Y de repente... Mira. Mira, como que es una serpiente, mamá. Sí. Bien enrollado. Juela. Mira eso. No, hombre, fíjense que aquí, don Berna, aquí sí pueden haber duendes. Porque acá no está en el perro. Es que este... Es un gran bosque. Mire cómo se mueve aquí el monte. Pues sí. Digo yo que... Ya, a ver si podrán hablar. Ese es el problema. Pues sí. Que nadie sabe. ¿Verdad? Pero se imagina... Se imagina nosotros... Miren. Yo sé que... Ahí está. Allá está un animal. Allá está algo. ¿Ya lo vio? Ah. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿No? ¿No lo ha visto? No. No. Ah, ¿dónde está? Espérame, voy a acercar a la cámara. Ah, este es que está encargado en el grupo. Sí, pero no me llega el zoom. Mire, no me permite la cámara. Lo vamos a acercar. Ahí está. Pero es bien chiquito. Ya lo vio cola. No le han saciado nada el perro. No. ¿Pero se le tiró? Pero se le fue. Sí, se le fue. Al lado se metió. Ahí ya se ven. Se tiró. Y así es como podemos ver un duende que va a estar quieto. Por eso. Que no va a querer dejar bien. Es que el perro. El perro olfatea. El perro olfatea. El perro olfatea. Y esa luzita que se ve, ¿qué será? ¿Ve usted ahí? Sí. Sí. Mire. Mire, mire, mire. Espera que se ve como ojo. Para un duende está muy chiquita esa cueva. Aunque está sospechosa porque tiene un vejuco. Sí. 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 Y una pierna. Sí. No, pero ahí ya, mira, mira, que tiene los todos. ¿Verdad? Sí. Ahí va a estar mirando. ¿A dónde? Allí. Pues sí, Omar. Ah. Como me voy pensando yo de vuelta. Ajá. Y un duende no tendrá machete, pues. Ese es el problema. Mire, don Bernal. Sí. Aquí hay unas letras. 19 de noviembre del 2002. Pues es que eso es lo que no sabemos. Es de lo que digo yo. Que están los alebrados con un machete y nosotros, ¿cómo vamos a hacer a la carrera? Don Bernal. ¿Y si los raptaran un montón de duendecitos? Sí. Igual a yo que me siguió una lagarta con siete lagartillos. Sí. Ahí andaba yo allá abajo donde están los drenes, ¿sabes? Pescando con el anzuelo. Y cuando me acuerdo es que la lagarta, mira, estaba bravísima la lagarta cuando yo andaba pescando con la vara ahí en el centro. Y cuando acuerdo yo, mire, que salió saltando. Y salió a la carrera yo. Y todita la manada de lagartillos detrás de yo. Puro garrojo como guasí estaba, ¿verdad? ¿Ves? Puebla. Sí. Y yo, pues, las paredes. Las patas, ¿para qué te quiero, hermano? ¿Lo siguieron? Sí, me siguieron largo. Sí, me siguieron como cerca de una cuadra me siguieron en el cañal. Como una cuadra, ¿ves? Iban bravísimos. Y sí, tan chiquitos. Estaban más pequeños que este machete eran los lagartos. ¿Y para qué me querían? Me querían morder. ¿Morder lo querían? Me querían morder. Sí. Hay una prenda de lagartos. Más que hay una mezcla, mamá. ¿A dónde? A medida. A medida. A medida. A medida. De verdad. Sí. A medida. ¿No puede ser una trampa también? Sí. voy a hacer una trampa también tiene forma de caza y y y y y y y